¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Ángel Di María jugó ayer su penúltimo partido con la Juventus, que perdió en casa contra el Milán. El crack argentino, que su renovación parecía hecha por la vequia señora, se ha torcido definitivamente en la última semana. El motivo, su dedicada relación con Allegri y sobre todo la sanción a la Juve por el caso Plusvalías, que le va a impedir jugar la Champions League la próxima temporada. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente turinesa muy importante y cercana a la Juventus acaba de informar que Ángel Di María ya tiene cerrado su fichaje por el Barcelona para las dos próximas campañas. La misma fuente asegura que el crack argentino y campeón del mundo en el Mundial de Qatar llegaría gratis al Barcelona con una ficha bastante asequible para el club blaugrana. El Fideo ha preferido cobrar mucho menos que algunas ofertas que tenía sobre la mesa de clubes como el Newcastle, haciendo así un brutal sacrificio económico para jugar con su amigo y hermano Messi en el Barça la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.